Ser policía en un pequeño pueblo de Minnesota, probablemente no sea la ocupación más estimulante que existe. Pero tampoco es desfavorable. De hecho, es un trabajo relativamente tranquilo y seguro, en contraste con las fuerzas del orden de las urbes grandes, como Nueva York o Los Ángeles, donde hay más, acción. El pueblo donde resido, sólo cuenta con unos 10.000 habitantes, está en medio de la nada, rodeado de kilómetros de campos de cultivo, y el único delito genuino que se produce, son incidentes menores, algún individuo rústico, que se enfrenta a golpes en uno de los tres bares del centro, mocosos adolescentes, pequeños hurtos, algún conductor ebrio, algún caso de disturbio público, alguna intrusión en propiedad privada, ese tipo de asuntos. Lo único realmente serio con lo que me he enfrentado, son un par de casos de violencia doméstica, y agresión con lesiones, pero incluso eso es bastante común, supongo, y no ocurre con mucha frecuencia. Bueno, eso no es completamente exacto. Hubo un incidente que aún me persigue, pero me estoy adelantando. Como mencionaba, resido en una pequeña localidad bastante apacible. Monótono, podrían decir algunos. El tipo de comunidad rural, apartada, de agricultores, que probablemente has atravesado tú mismo en la autopista, de camino a algún lugar más, atractivo, sin siquiera pensarlo dos veces o mirar atrás. El tipo de lugar en el que rara vez sucede algo fuera de lo ordinario, probablemente habrás pensado. Y en la mayoría de los casos, estarías en lo correcto. Pero hay un suceso, que no puedo sacarme de la cabeza. Un suceso que todavía me estremece, cada vez que lo recuerdo. Un suceso que no puedo entender por más que intente racionalizarlo. Lo que le ocurrió a la anciana Garrison, hace siete años. Llevaba cinco años como agente de policía, cuando ocurrió a principios de la primavera del 14. Solo había cinco policías, en todo el cuerpo de policía de la ciudad, yo, mi compañero Jerry, Pity Vance, que trabajaban en la patrulla nocturna, y el jefe de policía. Además de Karen, una mujer mayor que era bibliotecaria jubilada, y trabajaba a tiempo parcial como operadora. El departamento de policía, estaba ubicado en el edificio municipal de la ciudad, y constaba de dos oficinas, una para el jefe y otra para el resto de nosotros. Tres celdas en la parte posterior, y nunca estaban todas ocupadas al mismo tiempo. Era una tarde nublada y lluviosa, de finales de marzo, o principios de abril. Jerry y yo, estábamos en nuestro vehículo policial, haciendo una ronda rutinaria por la ciudad, cuando llegó la voz de Karen por la radio, diciéndonos que había un potencial 1082 en curso, en la residencia de Garrison, en Tarnerroa. Para los que no estén familiarizados, un 1082 es el código policial para un robo. Confirmamos la recepción y cambiamos de dirección, dirigiéndonos a la vivienda de los Garrison. No estaba particularmente preocupado por la llamada. Ya tenía una idea bastante clara, de quién podría haberla realizado. Eileen Garrison, era una viuda anciana que residía en una granja deteriorada en las afueras de la ciudad. Podría tener alrededor de 60 o 70 años, y vivía sola desde que su esposo falleció, por un derrame cerebral 3 años antes. Tenía dos hijos adultos, pero ambos vivían fuera de la ciudad, y rara vez la visitaban. Desde la muerte de su esposo, había adquirido cierta reputación de excéntrica, por decirlo de alguna manera, o inestable, por decirlo de otra manera. Era una persona retraída, que apenas salía de casa, y recibía sus provisiones una vez por semana. Básicamente, una aficionada a los animales, excepto que no tenía animales. Se le consideraba excéntrica, debido a su comportamiento inquietante y paranoico, desde que quedó viuda. Y había llamado al departamento de policía en varias ocasiones por diversos motivos. Desde escuchar ruidos extraños en su ático, hasta avistar objetos voladores no identificados en su campo de maíz. Probablemente hubo al menos una docena más de incidentes similares. Sin embargo, todas sus llamadas resultaron ser alarmas falsas. Los intrusos, en su ático, resultaron ser un par de mapaches que se habían colado por el techo, y los ovnis, eran probablemente aviones, que pasaban cerca de la base de la Guardia Nacional, a unos 80 kilómetros al oeste. Jerry, Pete, Vance y yo, habíamos visitado su casa en varias ocasiones, durante nuestros turnos respectivos. Nunca la tratábamos con brusquedad, ni le hacíamos pasar un mal rato. Generalmente, la calmábamos revisando su hogar y su propiedad para tranquilizarla. Después de nuestra visita, ella se relajaba, nos agradecía, nos marchábamos, y el ciclo se repetía después de unas semanas o meses. Honestamente, estas visitas esporádicas a su casa, eran lo más interesante de un trabajo que solía ser aburrido y poco emocionante. Cuando informábamos al jefe sobre la última emergencia, de la señora Garrison, ya fuera que el hombre del saco rondaba su jardín, o que había una serpiente gigante acechando en su sótano. El jefe, simplemente sacudía la cabeza con tristeza. Cuando Vance y Pete tenían que lidiar con ella, nos relataban sus experiencias al final de sus turnos, y al inicio de los nuestros. Normalmente, sonreían de manera burlona y Pete hacía un gesto circular junto a su sien, antes de retirarse. Jerry y yo sentíamos compasión por la anciana. No debía de ser fácil para ella, una mujer frágil, nerviosa y solitaria, que residía sola en esa vieja casa en ruinas, sin amigos ni familiares cercanos. Sospechábamos que podía estar sufriendo de senilidad, o quizás estaba mostrando los primeros signos de Alzheimer, o demencia. Nos preocupaba su situación de vivir sola, casi a un kilómetro del vecindario más próximo. Si su salud se deterioraba repentinamente, o sufría un accidente y no podía pedir ayuda, bueno, en realidad, no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. En un par de ocasiones, intenté contactar a su hija y a su hijo, para discutir la posibilidad de trasladarla a un centro de cuidado asistido, o a un centro de salud mental. Pero la única vez que logré hablar con su hijo, mientras le explicaba la situación de su madre, me interrumpió abruptamente, diciendo que estaba muy ocupado en ese momento, y prometió llamarme de regreso, pero nunca lo hizo. Después de eso, siempre resultaba, que no estaban disponibles, y nunca respondían a ninguno de mis mensajes de voz. Así que Jerry y yo, nos dirigimos hacia Turner Road, y nos acercamos a la casa de la señora Garrison en ese día gris y lluvioso de finales de primavera. Convencidos de que la anciana estaba exagerando, una vez más, por algo relativamente trivial y de que su imaginación le jugaba una mala pasada. Ella nos esperaba en el porche cuando llegamos. Su mirada nos sorprendió. Había sido una mujer delgada y frágil, en nuestras visitas anteriores. Pero probablemente, hacía unos meses desde la última vez que la vimos, y había cambiado drásticamente desde entonces. Ahora lucía demacrada, casi esquelética, con las mejillas hundidas, y grandes ojeras alrededor de sus ojos hundidos y enrojecidos. Su cabello canoso estaba enredado, y parecía sin lavar desde hacía días, o incluso semanas, y el vestido que llevaba estaba arrugado y sucio. Su apariencia física ya era bastante alarmante, pero también había algo, en la forma en que nos miraba a ambos, con esos ojos oscuros y apagados, que parecían penetrarnos y atravesarnos al mismo tiempo. Me recordaba a las imágenes antiguas de los soldados estadounidenses en Vietnam. La mirada vacía, de alguien que había experimentado más terrores, de los que cualquier persona debería soportar. Jerry y yo, intercambiamos una mirada de asombro, luego bajamos del vehículo, y nos acercamos a la anciana. ¿Cuál parece ser el inconveniente, señora Garrison? Inquirió Jerry con gentileza, procurando mantener un tono neutral en su voz. Algo está dentro de mi hogar, nos informó con una voz monótona y apagada. Temblaba ligeramente, como alguien al borde del agotamiento físico y mental. La manera en que lo expresó, no alguien, sino algo, me hizo levantar una ceja. Bien, espere aquí mientras revisamos para asegurarnos de que todo esté en orden, le dije, procurando no sonar demasiado condescendiente. Hice contacto visual con Jerry y asentí. Sacamos nuestras armas y pasamos junto a la señora Garrison, adentrándonos con cautela en la vivienda. Recorrimos la planta baja en una búsqueda rutinaria, con las armas listas, y luego ascendimos. Solo nos tomó unos cinco minutos inspeccionar la casa, ya que conocíamos su disposición de memoria, y no encontramos señales de intrusos, ni evidencias de allanamiento, pero observé varias cosas que me perturbaron profundamente. En primer lugar, el lugar estaba en un completo desorden. A pesar de que la casa ya estaba bastante deteriorada, la señora Garrison, solía mantenerla impecable en nuestras visitas anteriores. Sin embargo, ahora los platos sucios se acumulaban en el fregadero de la cocina, las encimeras estaban desordenadas, y el suelo estaba cubierto de basura y ropa sucia. También noté, que las almohadas y mantas de la señora Garrison, estaban desordenadas en el sofá del salón. La superficie de la mesa frente a ella, estaba abarrotada de tazas de café medio vacías, envases de comida abiertos, una biblia, y un rosario. Parecía que había estado comiendo y durmiendo en la sala de estar, desde hacía un tiempo. Al subir, confirmamos que la cama en la habitación de la señora Garrison, estaba sin hacer, y la habitación en sí, daba la impresión de no haber sido utilizada en mucho tiempo. También descubrimos algo alarmante, en la sala de estar. Apoyada en una esquina, había una antigua escopeta de dos cañones, que probablemente pertenecía a su difunto esposo. Jerry la recogió, la abrió, y encontró dos cartuchos gastados en la recámara. Al oler uno de ellos, confirmó que habían sido disparados recientemente. Además, notamos algo peculiar, todos los espejos de la casa de la señora Garrison, habían sido destrozados. Y todas las puertas de los armarios, estaban aseguradas con tablas. La puerta del vestíbulo del primer piso, tenía un gran agujero en el centro, y varios más pequeños en la madera astillada que la rodeaba. No era necesario ser un genio, para deducir que la señora Garrison había disparado la escopeta de su esposo contra esa puerta, pero, ¿por qué? ¿Qué demonios había sucedido aquí? Jerry y yo, nos intercambiamos miradas interrogantes y perplejas. Encogí los hombros, desconcertado e igualmente perplejo. Después de completar nuestra inspección, guardamos nuestras armas, y nos preparamos para salir. La señora Garrison, estaba parada detrás de nosotros en la habitación, observándonos fijamente, con una expresión enigmática e inexpresiva. Ambos casi saltamos del susto. Ninguno de los dos la había escuchado entrar. Jerry recuperó la compostura, y le ofreció una sonrisa falsa y tranquilizadora. No encontramos nada, señora Garrison. Debe haberse ido. Ahora está a salvo. Sin embargo, ella no parecía relajarse ni mostrar alivio, como en nuestras visitas anteriores. En cambio, su rostro se tensó, y una nueva mirada apareció en sus ojos. Me llevó un momento identificarla. Era una mirada de pura desesperación, mezclada con un terror absoluto. No, dijo con la misma voz monótona y apagada. No estoy a salvo. Todavía está aquí. Se está escondiendo, por eso no pudieron encontrarlo. Y cuando se vayan, volverá por mí. Entonces comenzó a temblar. Se echó a llorar con desesperación, sollozando histéricamente, mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo. Jerry y yo, intercambiamos miradas preocupadas. Nos aproximamos a la anciana y la reconfortamos lo mejor que pudimos, llevándola hasta el sofá y sentándonos a cada lado de ella, instándola suavemente a recobrar la calma. Cuando finalmente se serenó, le pedimos que nos contara lo sucedido. Hubo un breve silencio, mientras reflexionaba, y luego comenzó a hablar. Mientras escuchábamos su relato, pareció que mi temperatura corporal descendía gradualmente, y me invadía un escalofrío. Varias veces miré a Jerry y su expresión reflejaba la mía, incredulidad y miedo. Todo comenzó aproximadamente hace un mes, empezó. Fue cuando escuché por primera vez los rasguños en la puerta de mi armario. Era un rasguño suave, lento y constante, que parecía emanar del interior del armario de mi habitación, durante la noche. Al principio, pensé que podría ser un ratón u otro animal pequeño. Sin embargo, los rasguños parecían provenir de una altura demasiado elevada, para ser causados por un ratón. Cada vez que abría la puerta del armario, siempre después de que cesaran los rasguños, no encontraba nada. En varias ocasiones, me había dispuesto a abrir la puerta del armario, mientras los rasguños continuaban, para resolver el misterio de una vez por todas. Pero cada vez que agarraba el pomo, era inundada por una repentina e irracional sensación de malestar, y me encontraba incapaz de hacerlo. Los rasguños sonaban demasiado deliberados, demasiado suaves, demasiado engañosamente inofensivos. Como si algo estuviera tratando de atraerme, para que abriera la puerta del armario. Para estar segura, había empezado a cerrar la puerta del armario por la noche. Durante los días siguientes, los rasguños se volvieron más fuertes e intensos, como si algo intentara abrirse paso a través de la madera. Un día, al abrir la puerta del armario, descubrí marcas de garras en el otro lado, marcas de garras a una altura de dos metros del suelo. Marcas de garras que parecían hechas con uñas. El verdadero horror, comenzó una semana después de haber escuchado, por primera vez los sonidos de los rasguños. Una noche, desperté con una voz que me llamaba suavemente. Una voz que parecía provenir de la puerta cerrada del armario. Estaba desconcertada, más aún porque reconocí esa voz. Pertenecía a Bill, mi difunto esposo. La voz de Bill, me rogaba que abriera la puerta del armario, diciéndome que Dios lo había enviado para llevarme al cielo, donde podríamos estar juntos de nuevo, jóvenes como antes, por toda la eternidad. En ese momento, Jerry me miró con los ojos muy abiertos, desde el otro extremo del sofá. Entonces, ¿qué sucedió después? Pregunté suavemente. Pensé que estaba en medio de un sueño. Me pareció que tenía que ser un sueño. Después de todo, Bill, había fallecido hacía tres años. Y en un sueño, no me pareció extraño obedecer lo que él me pedía. Me levanté de la cama, y me dirigí hacia el armario. Estaba a punto de abrir la cerradura, pero entonces me detuve. Algo, algo no estaba bien. Aunque era la voz débil, y sonaba perfectamente normal, de alguna manera, también era inquietante. Su manera de hablar, no era como la débil. Era como si un extraño estuviera usando la voz débil, intentando persuadirme para que abriera la puerta del armario, sé que resulta confuso. Nada de lo que relataba tenía sentido alguno, pero la instamos a continuar con su historia. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, que utilizara la voz débil, continuó pidiéndome que abriera el armario. Al negarme, la voz cambió, tornándose áspera y beligerante. Me instó furiosamente a abrir la puerta, y ante mi negativa, comenzó a proferir insultos y amenazas obscenas, cosas que Bill nunca hubiera dicho en vida, antes de comenzar a golpear violentamente la puerta. La voz empezó a transformarse, ya no sonaba como la de mi difunto esposo. Se volvió más grave y distorsionada, hasta que dejó de sonar humana. Aterrorizada, huí de mi habitación y pasé la noche en el sofá del salón. Finalmente, los golpes y las amenazas cesaron. Señora Garrison, interrumpió cortésmente Jerry en ese momento. ¿Por qué no nos llamó a la comisaría cuando sucedió todo esto? Ella guardó silencio por un momento, luego una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en sus labios. Pensé que pensarían que me lo estaba imaginando, nos dijo. Sé que la gente del pueblo me considera una anciana loca. Y ya los he hecho venir aquí muchas veces por cosas que resultaron ser nada. Pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza y no quería molestarles por eso. A partir de entonces, las cosas se intensificaron rápidamente. Los golpes y las amenazas continuaron cada noche. Estaba demasiado asustada para dormir en mi habitación, y comencé a dormir en el sofá del salón. Una noche, los golpes no se limitaron a la puerta del armario de la habitación, sino que resonaron en todas las puertas de la casa simultáneamente. Era como si hubiera alguien detrás de cada una, tratando de salir al mismo tiempo, pero era la misma voz en cada armario. La misma voz espantosa. Aterrada, clavé todas las puertas de los armarios para evitar que aquella entidad, fuera lo que fuera, saliera. Entonces, hace aproximadamente dos semanas, ocurrió algo aún más aterrador. Mientras estaba en el baño, lavándome las manos en el lavabo, miré al espejo del botiquín. Aquí hizo una pausa. ¿Qué viste? Preguntó Jerry. Lo vi. Vi su rostro en lugar del mío. Llevaba una túnica negra con capucha, y su rostro, su rostro era sólo una calavera sonriente. Una calavera con cuernos. Sus ojos eran rojos. Los ojos del mismísimo demonio. No quiero decir que lo viera detrás de mí, en el espejo, sino que estaba en el propio espejo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salió del espejo, no tenía manos, sólo garras, y trató de alcanzarme. Aterrorizada, había lanzado un frasco de loción contra el espejo, rompiendo el cristal, y luego, para asegurarme, había hecho lo mismo con todos los demás espejos de la casa. ¿Cómo pudiste quedarte en esta casa, después de todo lo que te pasó? Le pregunté. Ella encogió los hombros con tristeza. No tengo otro lugar donde ir, ni nadie que me acoja. Las noches eran horribles, pero siempre era mejor durante el día. Al menos, así podía dormir un poco. Siempre paraba por la mañana, y nunca ocurría durante el día. De repente, se estremeció. Hasta hace tres días. Entonces comenzó a suceder todo el tiempo. De día y de noche. No estaba a salvo, sin importar la hora. Todo había llegado a un punto crítico a última hora de la mañana. Los golpes se habían vuelto gradualmente más violentos y fuertes, hasta que todas las puertas de los armarios traqueteaban en sus marcos. Sabía que, incluso con las tablas clavadas sobre ellas, era sólo cuestión de tiempo, que aquella entidad se abriera a paso. Desesperada, había comenzado a rezar y a leer la Biblia, lo que sólo había provocado, que el ente del armario, se riera burlonamente. Finalmente, saqué la escopeta débil, y disparé a través de la puerta del armario. Durante un minuto más o menos, no se oyó nada. Empecé a pensar que por fin se había acabado. Entonces, vi esos ojos rojos, ardiendo en la oscuridad. En el agujero que había hecho la escopeta. Se rió, y me dijo dos palabras. ¿Qué palabras dijo?, le pregunté. Esta noche. La señora Garrison comenzó a temblar. Bajó la cabeza entre las manos, y comenzó a sollozar nuevamente. Jerry y yo, permanecimos en silencio durante algún tiempo, intentando asimilar lo que acababa de contarnos. Nos miramos el uno al otro, profundamente preocupados por su historia. Ninguno de los dos la creía, por supuesto, pero era obvio que la pobre mujer estaba profundamente perturbada. Estaba sufriendo una especie de crisis nerviosa. Tal vez, había perdido el control de la realidad, o tal vez, la vejez estaba afectando su mente. Una cosa estaba clara, ya no era seguro para ella estar sola. Y menos aquí. No era saludable para ella. Diablos, por lo que sabíamos, tal vez sus delirios paranoicos eran el resultado de alguna forma peligrosa de Moe, que se había formado en la casa. Jerry y yo, nos retiramos un momento para hablar en privado. Ambos estábamos de acuerdo en que necesitaba ayuda. Necesitaba ser internada. Pero por ahora, era mejor que se quedara en otro lugar. Volvimos a entrar, y le dijimos a la señora Garrison, que vendría con nosotros. Iba a pasar la noche, en una habitación de motel en la ciudad. Y mañana, añadió Jerry, íbamos a encontrar a un sacerdote que vendría a exorcizar el espíritu maligno que la había estado molestando, deshaciéndose de él de una vez por todas. Ella volvió a derrumbarse, esta vez llorando de alivio, y nos abrazó a mí y a mi compañero, agradeciéndonos una y otra vez. La llevamos a un motel económico de la ciudad, y la registramos. Su salud mental parecía haber mejorado, en el breve lapso que llevaba alejada de esa residencia. Sonrió y expresó su anhelo de finalmente, poder descansar sin preocuparse por los perturbadores ruidos que provenían de las puertas. Más que nada, se alegraba de no tener que temer más a la entidad, que creía acechaba en su hogar. Ambos le ofrecimos una sonrisa de despedida, antes de partir en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. La señora Garrison nos caía bien, a pesar de las molestias que había ocasionado en el departamento de policía, con sus llamadas recurrentes, y su conducta impredecible. Lamentábamos profundamente que su salud mental se hubiera deteriorado tanto, que ya no pudiera valerse por sí misma. Al regresar, compartimos su historia con el jefe, quien suspiró con pesar y asintió, reconociendo la necesidad de brindarle atención especializada. Al día siguiente, planeábamos visitar a su hijo, y su hija, para explicarles la situación. En caso de negarse a cooperar, el jefe se encargaría personalmente de asegurar, que la señora Garrison, recibiera la asistencia que necesitaba. Sin embargo, nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. La última vez que la vimos, fue cuando Jerry y yo, la dejamos en el motel. Alrededor de las 4 de la mañana del día siguiente, recibí una llamada urgente del jefe, pidiéndome dirigirme al motel de inmediato. Aunque no me dio detalles por teléfono, intuí que estaba relacionado con la señora Garrison. Una sensación de temor me invadió, mientras me vestía, preguntándome si habría ocurrido algo grave en la habitación del motel, después de nuestra partida. Al llegar al lugar, mis temores se confirmaron al ver la cinta de precaución que bloqueaba la entrada a la habitación de la señora Garrison. El jefe, Jerry, Pete y Vance, estaban allí, junto con algunos policías estatales, y detectives de la ciudad. El jefe me recibió con seriedad al acercarme, informándome que la señora Garrison se había ido. Al principio, pensé que se refería a su fallecimiento, pero su expresión me hizo comprender que había desaparecido. Me miró con una mezcla de preocupación y temor, revelando una faceta del que nunca antes había visto, el miedo. No estaba seguro de qué pensar. Vecinos del motel, habían escuchado gritos y ruidos extraños provenientes de la habitación de la señora Garrison, alrededor de las 2 de la madrugada, seguidos de un silencio inquietante. Tras forzar la entrada, descubrieron un escenario aterrador. ¿Qué encontraron? Pregunté. Sería mejor que lo vieras por ti mismo, respondió el jefe, indicándome que me acercara a la puerta de la habitación, bajo la cinta de la escena del crimen. Explicó que no había señales de entrada forzada, y que la habitación seguía cerrada desde dentro cuando llegaron. Eché un vistazo, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La habitación estaba salpicada de sangre fresca, en las paredes, el suelo, la cama, e incluso el techo. Las sábanas, arrancadas del colchón, parecían haber sido sujetas desesperadamente, mientras intentaban sacar a alguien de la cama. En la alfombra, había 10 delgados rastros de sangre que se alejaban de la cama, como si 10 dedos desesperados, hubieran arañado el suelo mientras los arrastraban. Seguí los rastros ensangrentados, hasta donde terminaban. En el armario. Miré hacia adentro, luego al jefe. Aunque su rostro mostraba determinación, sus ojos reflejaban miedo. Me aproximé al armario. La puerta estaba abierta. Permanecí un momento observando su interior. Estaba vacío. Completamente, vacío. Ni una gota de sangre. Nunca encontraron a la señora Garrison. Si el relato te gustó, dale like y suscríbete.